Hola a todos Wolf Gamers Próximamente aquí está mi Locker Porque vamos a jugar Fortnite Próximamente No puedo revelar todavía cuál es mi nombre Hasta que Todos los miembros del canal Suban un video de Fortnite Pero ahí ven Que tengo la Wul Trooper en tus juegos de la temporada 1 Entonces ya saben Fortnite llegará pronto al canal